Hola, muy buenas tardes. Este es el programa Visualizarte, Cultura Global, nuestro programa para las redes sociales. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con nuestro amigo, el rector Inderfonso Palamón. Él es el rector de la Universidad Intercultural Maya, aquí en el municipio de José María Morelos. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Pablo. Es un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia. Gracias, maestro. Yo quisiera entrar en materia, en el tema de la cuestión de las actividades que la universidad viene realizando. En este caso, estamos hablando de, ya tuvimos oportunidad de preguntar un poco sobre la cuestión de la anglo-ecología, sobre la cuestión de las funciones de la universidad, pero la universidad es un gran promotor de las actividades educativas, sociales y culturales, de las artes. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente la universidad? Pues tenemos varias actividades en marcha, otras por venir. Dos de los temas cruciales, yo creo, es uno, todos los preparativos que estamos haciendo para la admisión de la siguiente generación de estudiantes. Ese es un gran tema. El otro es la preparación que hemos hecho en estos días a maestros y estudiantes para el desarrollo de las estancias de trabajo de campo y comunidad. Ahora, así está contemplado el modelo educativo de la universidad, dos partes teóricas al año y una parte práctica. Y ahora, en estos meses, junio, julio, viene la parte práctica del modelo educativo y en esa el estudiante se la pasa en una comunidad, muchas veces propia comunidad, y tiene la asesoría de un profesor y todo esto lo realiza cada año durante su formación profesional. Ese es otro de los temas. Pero también, Pablo, amigos, la verdad es que la agenda de la Intercultural Maya es muy amplia. Tenemos, para próximas fechas, un evento sobre turismo responsable, que lo vamos a realizar en Checumal, con varias instituciones del sur sureste. Tenemos también, como sede, vamos a tener a todas las universidades interculturales en Morelos, en la Wincro, en el quinto encuentro de universidades interculturales. Para fines de año, tenemos la séptima mesa redonda México-Canadá, 11 universidades de corte intercultural de Canadá y 11 mexicanas. Vamos a realizar este encuentro, que ya es el número 7. Se hace un año en Canadá, un año en México. Toca ahora en México. Va a ser en el estado de Puebla, en la intercultural de esa entidad. Y tenemos también otras actividades importantes, muy valiosas, como acabamos de tener la semana pasada, el tercer torneo de ajedrez del segundo circuito, sobre este deporte ciencia que se realiza en todo el estado, con el impulso de la Secretaría de Educación. Y también tuvimos la auditoría externa al sistema de calidad, que organiza todo el trabajo de la institución. Fue la primera parte. En esta semana viene la segunda parte de la auditoría. Primero es una revisión documental, y ya después es la que viene, una revisión en la práctica de cómo se hace el trabajo universitario. Esa es la auditoría externa de recertificación del sistema de calidad. Y también, al mismo tiempo, de transición de la norma. La norma está en su versión 2005, y la versión actualizada, y hacia esa vamos, es la 2008. Entonces, es con ese doble propósito, esa auditoría externa de certificación. Recertificarnos y transitar a la norma actualizada de este conjunto de estándares internacionales ISO. Desde luego, terminamos hace poquito, en la semana pasada, todo el trabajo de Primavera 2018, el primer semestre escolarizado, en donde hubo un conjunto de actividades por los clubes universitarios. El Club de Astronomía, el Club de Mayapash, el Club de Observación de Aves. En fin, son casi 30 clubes universitarios que, al terminar el semestre, hacen su cierre de actividades. Lo hacen en la universidad, para todo público. Lo hacen en comunidades, otros, para llevar a la universidad a dichas comunidades. En fin, que la agenda es bastante amplia, y pues hoy podemos estar hablando de este trabajo que viene fuerte, de vinculación con la comunidad, y también el trabajo fuerte de comunicación rumbo a la nueva admisión de estudiantes. Maestro, también yo quisiera hacer un paréntesis de toda esta actividad. Hemos visto que la universidad actualmente está impulsando los cursos de capacitación en el tema de los derechos humanos. Que la universidad intercultural está haciendo un papel importante, se ha realmente comprometido en el tema de los derechos humanos, y eso permite también que la universidad abra sus puertas a la formación, capacitación y promoción y difusión de los derechos humanos. Sí, un tema muy importante, fundamental, y la universidad desde el año pasado, de manera mucha más decidida, ha trabajado esto. Formamos nuestro comité de equidad y género en la institución, para que la institución camine en ese sentido, con la panuencia y el visto bueno, la asesoría del Instituto Quintanarruense de la Mujer, y posterior a eso, creamos una subcomisión de atención a situaciones de acoso de diferente tipo, laboral, sexual. Tenemos esa comisión en funcionamiento, entonces hay dos instancias internas de atención al tema, por un lado, y por el otro, pues en la capacitación, tanto de la comisión, como de los funcionarios públicos, como de la comunidad universitaria en general, y al mismo tiempo de la sociedad morelense, y la sociedad de otros municipios que se acerquen. Entonces, efectivamente, hemos concluido en esta semana con una serie de cursos en materia de derechos humanos, y nos comprometimos con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que fueron quienes impartieron estos cursos, a tener uno más el próximo mes, ahí en la universidad. Va a ser abierto, va a ser para todo público, pero fundamentalmente para nuestra Comisión de Equidad y Género, y para nuestra subcomisión de atención a víctimas. Es, desde luego, también para todos los funcionarios de la universidad. Pero, aparte de estos tres grupos, tenemos la invitación para todos ustedes, para todos los que nos escuchan y que quieran actualizarse, formarse en el tema, vamos a tener más cursos, y estamos también pensando en que se haga el Diplomado en Derechos Humanos, y posiblemente la Maestría en Derechos Humanos. Ahora que tuvimos estos cursos, Pablo, varios de los compañeros manifestaron su deseo de tener el Diplomado y de preferencia la Maestría. Entonces, vamos a platicarlo con el Maestro Marco para que concretemos alguna de estas posibilidades. Pues, es mucho el interés, también la necesidad de tener una sociedad cada vez mejor, y, desde luego, la institución educativa es la más comprometida en avanzar en estos temas. Yo creo que es el sitio idóneo, y yo soy seguro que le va a dar mucho gusto al Maestro Marco Antonio Tovo, de que la universidad sea garante, sea promotora, y sea también que fortalezca el tema de los derechos humanos en este estado de Quito de la Roja. Maestro, pues felicidades por esta gran noticia. Y, pues, quisiera también preguntarle, Maestro, la parte de las actividades de la universidad se complementan en muchos de los campos, ¿no? Hoy en día, la necesidad de la formación tiene que ver también con la cuestión bibliográfica, con la editorial. Maestro, ¿qué sorpresa nos puede tener la universidad para los próximos días, estos últimos meses? Bueno, qué bueno que comentas el punto, Pablo, porque aquí podemos decirle a la audiencia de que tenemos programado para los próximos meses una fuerte producción editorial con documentos propios del personal académico, fundamentalmente, también de algunos invitados a la universidad, de foros que hemos tenido. Por ejemplo, uno de los libros va a ser el referido al encuentro de traductores e intérpretes del maya yucateco. Hubo ese evento, se tienen los materiales, están sometidos a evaluación, y esa va a ser una de las publicaciones. Otra, que también tiene que ver con un coro, fue el de políticas públicas y desarrollo local. Ahí también hay una dictaminación de pares académicos para que tengamos una calidad apropiada de los materiales, y esa va a ser otra de las publicaciones. También, y tengo aquí a la mano, de hecho, el material, un trabajo de tesis muy importante de nuestra profesora Florinda Sosa Castillo. Ella, su tesis de la maestría, por la importancia del tema, la vamos a convertir en libro, es esta tesis que tenemos aquí, y que habla del proceso de castellanización que impulsó el gobierno mexicano desde la colonia para acá, pero luego, en contraparte, el proceso contemporáneo, que ella le llama mayanización, y que la Universidad Intercultural está metida en ese tema, porque de lo que se trata ahora, pues es de tener el proceso inverso, revalorizar la lengua y la cultura maya. Entonces, por eso, esta va a ser otra de las publicaciones. Y así como esta, pues tenemos otras más en el calendario para este año, Pablo. Sí, yo quisiera puntualizar esa parte de la revitalización de las lenguas originarias, en esa parte de la despolonización. Es un tema actual, están manejando diferentes universidades, diferentes centros de investigación. En el caso del mismo UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, esta descolonización, porque en realidad es el darle el carácter, resignificar las lenguas originarias, porque en realidad esa es la riqueza cultural, es el patrimonio cultural. Y hacer un libro que planteé desde las bases académicas, sobre todo las bases de las experiencias vitales y recientes, yo creo que es una gran herramienta para esta gran obisea cultural y educativa de la descolonización. Sí, efectivamente así es, Pablo. Y se liga mucho al tema que comentábamos hace un momento, el de los derechos humanos. Porque las lenguas nacionales, al ser reconocidas constitucionalmente, ya se vuelven un derecho de los jóvenes, de cualquier persona, a recibir educación, educación superior incluida, en su idioma. Entonces, tener la impartición de cursos, de carreras, de actualizaciones, de formación en general, en las propias lenguas, es una necesidad ya, porque es un derecho constitucional que tienen las personas. Y generar materiales que ayuden a este proceso es fundamental. Entonces, también estamos, en ese sentido, haciendo estas publicaciones para garantizar ese derecho de tener educación en la lengua originaria, en este caso, el maya yucateco. Entonces, es fundamental porque hay un proceso mundial de discusión, y qué bueno que así sea, de la descolonización en todos los sentidos, incluida la educación, incluidas las instituciones. Y sobre eso, hay dos foros importantes en donde la UINCRO estará presente. Uno, en Córdoba, Argentina, viene la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, y ahí se van a reunir alrededor de 5.000 académicos, autoridades, etc., auspiciados por la UNESCO. Este evento se hace cada 10 años. El año pasado se hizo en Colombia. El anterior a ese fue en La Habana, ahora toca en Córdoba, Argentina, y ahí estaremos presentes a invitación de los organizadores de este gran evento latinoamericano. Y el otro evento, que casualmente también es en Argentina, es el Encuentro de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina. Es un foro que organiza la red ESIAL, una red en donde la UINCRO es fundadora, junto con muchas otras instituciones, dos de México, que son la Universidad Veracruzana Intercultural y nosotros, y el resto son instituciones de Latinoamérica. También con el aval, en este caso, de la UNESCO, que nos aprobó la Cátedra UNESCO de Educación Superior y Pueblos Indígenas. Entonces hay estos dos grandes foros, esos dos grandes eventos, Pablo, amigos, que abonarán mucho en garantizar el ejercicio de los derechos a la educación, en la propia lengua, en el propio idioma, y en esto, como les decía, es algo que tenemos aquí, en nuestra zona inmediata, pero también en el resto del país, y en Latinoamérica, y en el mundo. Por eso es que tenemos también este evento con las universidades canadienses, que somos socias en este tema. Excelente, maestro. Bueno, pues yo creo que esta parte de actividades que la Universidad Intercultural viene impulsando son de gran interés para las que quieren continuar con sus estudios profesionales, para los que siguen trabajando la parte de la investigación social, y sobre todo para la gente que está también metida en las políticas culturales, las políticas públicas, que les permitan también actualizarse, que les permitan también ampliar y promover esa parte de la educación, del ejercicio académico. Y pues, maestro, pues muchas gracias. Si usted quisiera agregar algo al respecto, para implementar este documental. Cómo no, con todo gusto, Pablo, amigos. Decirles que la universidad comienza este 11 de junio con su jornada amplia de trabajo en comunidades. Estaremos en más de 100 comunidades en la península de Yucatán, en otros estados de la República y en Belice, con trabajo de los universitarios. Los jóvenes universitarios desarrollan un plan de trabajo que es con la comunidad y para la comunidad, bajo la asesoría de un profesor como director de ese trabajo. Entonces, vienen cinco semanas de estar en campo, de estar en comunidad y pues les pedimos al público en general, les ofrezcan las facilidades a los jóvenes que portan la credencial de la Uintro, que tienen un plan de trabajo firmado, se los pueden mostrar, que tienen una agenda a desarrollar y que pues van a estar con esos temas. El tema es trabajo comunitario para el desarrollo local. Esa es la misión y en eso nos encontramos como Universidad Intercultural Maya en estos próximos meses de mayo, de julio y julio. Bueno, pues muchas gracias, maestro Alfonso Palemón, director de la Universidad Intercultural. Estamos aquí en el café Nader, estamos platicando con él, en realidad es un sitio público, también termina por pasar también el ambiente que se vive aquí en el café. Sí, también se escuchó. Muchas gracias, nos vemos en Visualizarte Cultura Global, en Facebook, en Cultura Cancún, en Twitter y también los sitios de la Uintro, que es arroba Uintro. Arroba Uintro en el caso de Twitter, Uintro Universidad en el caso de Facebook y bueno, la página institucional que es www.wintroedu.mx. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos en el próximo programa de Visualizarte Cultura Global. Hasta la próxima.